Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos encontramos con Jorge Blanco. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Oye, platícanos de tu nuevo sencillo EP. Sí, mi nuevo sencillo EP, bueno el sencillo se llama Conmigo y el EP también, Conmigo, fácil. ¿Por qué se llama Conmigo? Porque, bueno, la canción justamente se llama Conmigo, porque está como aventura de conocer a alguien que al final viene contigo, entonces está divertido. ¿Tiene algo en especial? ¿Qué tiene algo en especial? Esta canción justamente, pues es una canción que quiero que la gente vibre, que le dé ganas de bailar, justamente es una mezcla y un punto medio padelísimo entre el humano y el funk, entonces tiene ahí una propuesta fresca y nueva. Muy bien. Oye, pues vamos a salirnos un poco de la rutina. Ok, me gusta. Va a ser el chismógrafo con Jorge Blanco. ¡Vamos! Para todas las fans. Venga. Primero que nada, ¿cómo encontraste el amor? ¿Cómo encontré el amor? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Lo encontré a los 15 años y no sé si lo encontré y como que pasó, sucedió. Dicen, o sea, va a sonar cliché, pero te juro que ya cuando menos te lo esperas. Era justo mi mejor amiga en ese momento y de repente, pues, pasó a ser un poco más que eso, ¿verdad? Y bueno, llevamos 11 años juntos, así que viene funcionando muy bien. Ya estamos comprometidos, de hecho. ¿Y la boda? Todavía no hay fecha. O sea, ella también es cantante actriz, estamos muy ocupados por suerte. Pero bueno, ya hay que encontrarnos el momento para decir, bueno, ya, tal día. Para estar todos invitados a la boda. Todos, vengas. Otra cosa, a ver. ¿Cómo duerme Jorge Blanco? ¿Cómo duermo? Yo soy... Normalmente me gusta... Soy muy de almohadas, tener mil almohadas. Entonces me gusta. Almohada acá, almohada como de las piernas entrelazado, y así hecho como bolita de abrigo. Y que esté fresca en las ablas, y si hace calor, me desespera. No puedo. Sin ropa. Tampoco, pero... No, pero que sea fresco, o sea, prefiero que haya aire acondicionado o algo, porque luego cuando subas en la noche no está padre. No. Ahora, existen los gusanos, ¿no? Que son así, súper largos. Esos están increíbles, no tengo... No voy a buscar. En el centro. Tato. Tato. Este, ¿qué es lo que desayuna Jorge Blanco comúnmente? Comúnmente desayuno cuatro gorros revueltos con algo de proteína, dos panes, otro o algunas tortillas para traer carbohidratos, y tres frutas. Desayuno. Grande. Grande. Este, ¿cómo fue tu experiencia en High School Musical? Cuéntanos un poquito. Fue una locura esa, era algo que no me esperaba. Tenía 15 años, iba a la escuela, estaba en exámenes, iba a este casting, a ver. No sé, no tenía nada que perder, no, ya lo tenía. Y fui quedando, quedando, quedé. Fue rarísimo, para mí fue como pasarla bien, cantar, vencer algunos miedos, ¿no? Yo era muy tímido, entonces eso me enseñó a vencer mil cosas mías que tenía. Y también fue una experiencia que me hizo enamorarme mucho más de esta carrera y saber qué es lo que quería hacer para el resto de mi vida. Eres de Guadalajara, ¿correcto? Sí, tapatío. Tapatío. Sí. Exacto. Oye, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, qué difícil. Hay muchas. Híjole. Bueno, ¿cuándo se hace esto? Una de mis últimas, puedo decirlo. Si no, a ver, ¿qué quieres hacer para el resto de mi vida? ¿Te gusta barriar? ¿Te gusta qué? ¿Bailar? Sí, claro. ¿A quién le gusta barriar? ¿Cuál es una de tus acciones favoritas del reggaetón? ¿Qué? Zaz. A ver. ¿Por géneros? ¿Por géneros? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Tan, tan, tan, tan? Chan, chan, chan. Filtro. Chan, chan, chan. Por lo general me gusta mucho lo que hace J Balvin. Entonces cada vez que se acaba una suele ser de mis top. J Balvin. J Balvin. ¿Y ahora del pop? Del pop. Una de mis últimas favoritas. No es tan conocida, lo cual no me gusta decir. Mencionando. Se llama Trampoline de Shire. Está bueno. La producción es increíble. Y algo romántico, así como que amo. Esa la quiero para mi boda. Híjole. Muy buena. Bueno, una de mis últimas favoritas que creo que muchos van a estar de acuerdo es Perfect de It's Here. En mi corazón. En el mero Cora. ¿Te gusta la norteña? Me gusta la norteña. No soy tan conocedor. No crecí escuchando mucho, porque mi familia no escuchaba mucho. Pues a veces cuando hay una que otra te digo, sí, esa sí la comas. Pero sí, no conozco tanto. Para las fiestas, ¿de qué? Tras, jamás. Claro. Echarle el ajo con la gente, obvio. Siempre viene bien. Una bombilla. Claro. Oye, ¿te es el helado favorito? ¿Mi helado favorito? Oye, mira, una de las cosas, parte de la comida que conocí en Argentina, el helado en Argentina es delicioso. Por ejemplo, hay una mezcla muy rica que es menta granizada, dulce de leche granizado con más garbón de frutas. O sea, son tres. Esa tres combinación es el triple. Lo revuelves. Y, oh, así, una ayuda, delicioso, delicioso. Si van a la Argentina, coman el helado. Hay por todos lados. Muy bien. ¿Y pastel? Pastel. No soy tan, tan de dulce, pero si voy a algo específico, soy muy fan de Cheesecake. Amo Cheesecake. Amo en todo mi corazón. Oye, este, quiero preguntar, ¿qué más quieren saber? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? ¿Me cambiaría esto? Bueno, aunque ya, pues, con los doctores y todo eso. Claro. Lo que, bueno, ya me quiero esto. Está padre. Hay posibilidades de que salí y no está cómodo con algo. Adelante, ¿no? Un punto de aquí. Adelante, cambiarlo. Eh, creo que no tengo muy bonitos pies. Pero no me importa. Mira, uso tenis, que se ve. Tenis. Ahí vuelvo. ¿Qué número calzas? Siete y medio ocho. Por si le quieren regalar también es cumpleaños. Cheesecake, siete y medio ocho. Bueno, a lo mejor. Sábado dos de marzo. Es dos más. En Plaza Galerías, mix-up. Show acústico, firma de autógrafos, fotos, todo. Está abierto, puede ir quien quiera. Lleguen temprano. Así que, seguimos con más. Bye. Bye. Gracias.